Hoy les vamos a mostrar el yoga de la risa. Ro, Yu, Ru, Yokozou. Hola, hoy estamos todos los cinco. Ro, Yu, Mi, Yu, Carmen, Mi, Ro y Pablo. Para los que nos ven por primera vez en este canal, normalmente hablamos sobre Japón, sobre la cultura, la vida diaria, todas estas cosas, la escuela, el trabajo, la vida en familia, festivales, las mascotas, los juegos. Pero hoy tenemos un tema un poquito distinto. Con todo este asunto del coronavirus, que no podemos salir de casa y que la verdad la tensión, el estrés está muy alto, pensamos que este tema sería pues de mucha utilidad y quizás para muchos pueda incluso resultar en una mejora de su salud. Ojalá. Es una práctica que existe desde hace varios años y es muy muy popular aquí en Japón, que es el yoga de la risa. Así como lo oyen. Es reírte, ¿no? Prácticamente es reírte. En un inicio poco forzado, un poco sistematizado, pero que estimula tu cuerpo. Esta técnica fue creada por un doctor hindú, un doctor de la India que se llama Madhankatarya, creó esta técnica para tratar a sus pacientes porque él está convencido, como se ha demostrado en muchos estudios, que el reír nos ayuda a estimular muchas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el flujo sanguíneo, la sangre fluye mejor y por lo mismo hay más intercambio de oxígeno y menos... Y se cura más rápido. Las toxinas dejan tu cuerpo, obviamente, sí. Estimula la segregación de ciertas hormonas que se caracterizan como las hormonas de la felicidad, digamoslo así, ¿no? Que son varias. Para los que son químicos, y todos nos pueden dejar en los comentarios cuáles son exactamente. Obviamente, jamás va a ser una terapia para suplantar un tratamiento médico o científico, pero toda la ayuda que le podamos dar a la ciencia es siempre bien recibida. Bueno, y sin más preámbulo, pues les traemos 15 pequeños ejercicios del Yoga de la Risa para que ustedes puedan practicar en su casa solos o con sus familiares, amigos, con los que están en este momento en cuarentena. ¡Vamos a aprender! ¡Bien! El primero es la risa de un centímetro y tienes que reírte corto, ¿no? ¡Ja! Así, ¿no? Porque normalmente te ríes un poco más burlón, más largo, ¿no? Entonces, pues, hacerlo corto, ¿no? ¡Ja! Corto y explosivo, ¿no? Sí, muy fuerte. ¡Ja! Entonces, bueno, vamos a intentarlo, cada quien. ¡Empieza! ¡Ja! 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 Empieza a tener sus efectos! ¡Ja! ¡Ja! El segundo es hacer risa aburrida, ¿no? Es hacer una risa fingida, que no es tu risa, ¿no? Y reírte hasta que te rías de verdad. ¡Ja! 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 jajajaja estoy mirando que te ríes a través de la cama no te rían ustedes porque si no es imposible el tercer ejercicio es reirte como la quinta de Beethoven si la conoces la de ta 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 bueno puede ser cualquier canción pero nosotros vamos a hacer esta el chiste es estimular una canción que te gusta para que te conecte, te gusta la canción y te ríes es doble jajajaja 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 hasta ahí te sabes no no jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajaja El cuarto ejercicio es reírte como la risa del Dr. Evil, no? Ustedes saben quién es Dr. Evil? Es de una comedia, se llama Austin Powers. Tu no sabes cómo se ríe, y se ríe así, se pone un menique. O como una risa de villano, ¿Cómo se ríen los villanos? Pues todos nos ríemos juntos con los villanos. ¿Cómo se ríen los villanos? A ver, ¿cómo se ríen? La siguiente es ponerte el lápiz en la boca y forzar que te rías. Como si fuera un apajillo popote y te intentas desreír. Tiene que estar limpio obviamente y empiezan a rir. Esta parte de quizás poderte dar risa te ayuda a ejercitar los músculos de la sonrisa. Entonces el forzar esta posición de la cara también hace que tu cerebro se estimule y empiezas a segregar estas hormonas. Entonces es la posición de la sonrisa y como ponerte el lápiz tienes que sonreír. Entonces te obligas a sonreír y reír. La siguiente es que al inicio estás enojado o triste y te vas riendo aunque seas fingido. Empiezas así como que de mal humor. Todos de mal humor. Nadie se quiere reír. Todos con mala cara. Y luego te empiezas a reír poco a poco. Se va riendo yo. Poco a poco. ¡Ja ja ja ja! ¿Que cosa es eso?" De que estás con Douglas? ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Usen varias vocales también. ¡Siéntanle libertad! Y bueno este es para también hacer el proceso de pasar de un mal humor hacia una felicidad que también tu cuerpo lo registra, tu cerebro lo registra como ese cambio de humor y entonces empieza igual a ayudarte a segregar hormonas de felicidad. El siguiente es un poco complicado aunque lo voy a intentar explicar lo más simple que es prácticamente la risa del perdón, del lo siento que es recordar o pensar a alguien a quien uno quiere pedir perdón o alguien a quien uno quiere disculpar, pensar en esa situación, aceptar las disculpas si es alguien que te está pidiendo perdón, tu disculparte y aceptar su perdón y luego reirte mientras haces caras raras o te jalas las orejas, haces caras chistosas o te pones en posiciones chistosas y entonces te ríes de esa frustración, ese mal trago, esa circunstancia que te está estresando o haciéndote sentir mal. Piensa en una persona o en una situación. Alguien a quien le quieres pedir perdón o quien quieres que te pidiese perdón? Entendieron como? Entonces tú. Aquí no sé, o sea si entendió pero que tanto... Está un poco difícil pero a ver, quien lo quiere hacer? Lo haces tú? Puedes decirlo incluso en voz alta así como... No pasa nada, te perdono. No, jalar tu oreja. Si! A ese vecino que nos pateó la pared y la puerta hace muchos años te perdono que puedo hacer de cara, no sé, también jalarme las orejas, lo que te haga reír, pensar en esa situación como algo relax, ya pasó, lo deje ir atrás. El siguiente ejercicio es que uno aguante la risa mientras los demás lo están haciendo reír. Una persona tiene que estar seria en el centro aguantándose la risa y los demás tenemos que hacer todo lo posible para hacerla reír. ¿Quién va a ser el que se aguante la risa? A ver, me. No te vayas a reír. Sin reírse. Me puedes hacer muecas, contar chistes y así, pero no tocarlo. Te vamos a hacerla reír. Seria. Seria. Ahora tú. Serio, vien a la cámara. El helado volador. El helado volador. El helado volador lo hizo reír. Es un chiste loca. A ver, ¿no? A ver, ¿quién? A ver, ¿no? Es, ¿no? Sí. A ver. Kimi. Yo sé quién va a ganar porque tiene cara de pocos amigos ahorita. la siguiente es un poco complicada pero funciona muy bien en grupo necesitas por lo menos dos personas extras aparte de ti si no es que entre más es mejor osea por lo menos tres que es poner una escena de discusión de pelea así digamos discusión más como hablada y así nunca de golpes pero esta pareja que va a ser la escena de discusión todo 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 en vez de gritar en vez de hablar van a reír y todos los demás tienen que aguantarse la risa mientras esa pareja se está peleando a risas en vez de que estés diciéndole tu tomaste mi helado de chocolate no entonces vas a estar así yo no puedo discutir con mamá porque me pongo a reír son estas escenas en las que siempre está discutiendo porque no encuentra no sé qué y su mamá le regaña porque lo dejó no sé dónde y así pero en risa y esto va a ser bueno acción pero yo me estoy riendo no hay forma yo me estoy riendo eso es tienes que disfrutar la risa hasta en los momentos más absurdos osea si es una cuestión así de asesinatos y todo el siguiente ejercicio es el aplausos y la fiesta al que ríe entonces uno de las personas tiene que reir nada más haciendo ojo ja 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 jiji y así diferentes vocales mientras que todos los demás le vamos a aplaudir y a decir muy bien de eso ríete y así vamos a victoriar que se ríe esta persona entonces quien se quiere reír. Ya. Bueno los dos, los dos, los dos. Una, dos, tres. ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Bueno pero... Les ganó la risa. Les ganó la risa verdad. Con la fiesta también llegó bien. A ver tú. Ja 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 jihihi. ¡Bien! ¡Bien! Te gana la risa. Amante la segunda fiesta y ya no puede más. Aplaudimos y viene Mimo también. Le gusta la fiesta. ¡Bien! El siguiente puede darles un poquito de pena pero es parte del evento del relajo que es imaginarte que estás muy estreñido y no puedes pero la risa te empieza a ganar y empiezas a salir del estreñimiento. Entonces uno aprieta todo. Lo hago yo porque si no les daba risa. ¡Salud! Eso vino después. Entonces todos. Bueno no todos. Nos ponemos así bien estreñidos. Estreñidos es que no puedes ir al baño. Te duele el estómago. Te duele el estómago. Y empiezas. Y te empiezas a rir. ¡Ay! Mi hijo te está echando un hijo. Y vas soltando. Y tienes que ir aflojando. Crecerías que como una situación tensa. Sí. Sentir como tu cuerpo se tensa mucho mucho mucho. Y tú mismo lo vas relajando con las risas. Entonces jajajaja. 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 Suena aunque sea risa falsa. No tienen que reír de verdad si no pueden. Es forzar la risa. El hecho ya de forzar la risa está estimulando el sonido. Los movimientos. Todo estimula tu cuerpo. Y poco a poco. Poco a poco va mejorando tu salud. Y poco a poco también te vas riendo. La verdad es que es innegable que. Si no terminan este yoga riendo. Vuelvanlo a hacer. Jajajaja. Pongan un espejo si están solos y van a ver que. O pongan a grabar con su celular. Y luego a grabar el video. Y luego mándenselo a su media naranja. Por Whatsapp. Por Line. Y van a ver como alguien si se va a estar riendo. Jajajaja. El siguiente es que bailes mientras te ríes. Esto es fácil no? Prácticamente es hacer movimientos de baile y todo. Inclusive pueden poner música. O cantar la quinta de Beethoven. Jajaja. Quien cae la quinta de Beethoven. Jajaja. ¿Cuál vas a bailar? Yo te la canto. Tira, tira. ¿Qué canción vais a bailar? La de Steamboat Willie. Esa te gusta. Tres, cuatro. Jajaja. 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 El siguiente es contar algo que te da pena pero mientras te estás riendo, lo va a contar mamá. Algo vergonzoso y lo cuentas a carcajadas. ¿Cuál? A yo. Si tendremos a reírnos muy fácilmente de las cosas que nos dan vergüenza pero entiéndase un poco cómo es la dinámica. Por ejemplo una exposición en la escuela o que tuviste una presentación en tu trabajo y de repente por decir te diste cuenta de que tenías un gallo aquí, algo así puedes contar, pero mientras lo cuentas tienes que estarte riendo, o sea tiene que ser una situación muy muy vergonzosa o que te haya dado mucha pena para que lo digas riendo y te liberes esa tensión que te llevo a causar. Y bueno estos fueron 15 ejercicios que pueden ustedes hacer, también hay ejercicios muy básicos que no están incluidos en esta lista que son desde simplemente realmente reírte fingidamente de la nada, nada más el hecho de estar haciendo o decir las vocales para sonreír. Yu hacía uno mucho con mi mamá, su abuela de Japón. ¿Cómo va el ejercicio? ¿Ejercicio? Ja 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 jiji? No. Movió las manos no? También. Hi hi ho ho ho, hi hi ha ha ha. Entonces todo este tipo de ejercicios estimula a que uno se ríe, realmente los invitamos a que lo prueben, a que se rían un rato, yo sé que muchos dirán no tengo motivos para reírme, no tengo motivación para reírme, justamente ese es el mejor momento para intentarlo. Las personas que quizás ya son muy risueñas por naturaleza, así son, quizás no sientan tantos beneficios del yoga de la risa porque de todos modos nos estamos riendo todo el tiempo, pero si en este momento como es entendible, estás pasando un momento difícil, tienes muchas preocupaciones, mucho estrés, pruébalo. Va a ser fingido, vas a sentir que estás haciendo algo sin sentido, quizás es un ridículo, quizás sientes que es inadecuado en este momento, pero recuerda que también tu salud es muy importante y la risa puede estimular a mejorar tu sistema inmunológico y no estás burlándote de nadie, estás cuidándote. Es una terapia sencilla, no es milagrosa, ni mucho menos. Es una, como una medicina natural, una medicina que tu mismo cuerpo te puede dar viéndote al espejo y con más personas, las personas con las que estés en tu casa en estos momentos. Entonces, por favor, inténtenlo y como les decíamos, si no ven un sentido, poco a poco irá cobrando sentido para ustedes. Es como salir a correr, quizás la primera vez que sales a correr lo único que sientes son agujetas en varado y así, pero después de varias veces sientes el beneficio, lo mismo la risa, riámonos, el yoga de la risa. Aparte de que te hace bien a tu cuerpo así, pues te das un bonito recuerdo, reírte, te queda, ah si es cierto, me estuve carcajando ese día o así. Cambias, rompes la tensión. Con toda esta situación compartes algo positivo. Repetimos, no buscamos que digan, ay no pasa nada y todo se aliviana y ya está, sino al contrario, esto nos ayuda a que el peso sea un poquito menos, nada más eso. No olviden de reírse, de darle like al video. Suscribirse al canal y clara la campanita para que les mande una notificación cada vez que saquemos un nuevo video. Y si crees que alguien también quiere reírse contigo, no olvides de compartirlo también. Adiós. Bye bye. Matarote me. Jikae mo otanashimi ni. ¡Jikae mo otanashimi ni. Jikae mo otanashimi ni con^^ ha. Gracias por ver el video.